hola gente bienvenidos al canal de mi qvc y estamos en el cuarto episodio o la cuarta parte del cuarto capítulo como queráis llamarlo de enter de gangueon o enter de gangueon vamos a echar un poquito más de horas a este juego vamos a ver si conseguimos llegar un poco más lejos esta vez vamos a hacerlo con el piloto y os dije que hablaría del cooperativo pero no he buscado realmente mucha información lo que sí que lo que sí he buscado de información es sobre habitaciones secretas vale por lo visto en el capítulo anterior visteis que conseguía pagar la chimenea pues ahí se abrió una habitación secreta que yo no alcancé a ver por lo tanto fue fallo mío porque si la tenía ante mis ojos y no la conseguí ver perfecto muy bien vamos a ver si conseguimos porque esa habitación por lo que he leído mejor dicho he visto está en todos los todas las primeras los primeros niveles así que no tendríamos que tener ninguna dificultad en encontrarla así como en realizar el ritual para abrirla que se puede hacer de dos formas obteniendo una pistola como tenía en el anterior capítulo de agua o de líquidos o básicamente bueno lo veréis vale arrastrando un baúl que podemos encontrar en la sala anterior o cerca de esa sala siempre hablando en teoría vale es lo que estaba viendo en un capítulo esto es un calderón que podemos tirarlo no lo sabía yo a ley tiene el fuego pues están del fuego y demás muy bien si vamos a abrirlo porque no no pulsas el botón rojo vale con una pulsada de botón rojo me la voy a guardar a ver con un especial de piloto vale esto me lo cargo ya ya mismito muy bien vale quiero acción vale estos son que que enemigos hay más fáciles bueno fáciles tampoco vale pero con un poco de habilidad pues pasan a ser fáciles hostia el pájaro no había visto ha tenido que usar un fogueo por tonto por fiarme de vale vamos a usar un poquito esta vale muy bien epa 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 me voy de que me voy vale que arma más buena por lo que estoy viviendo matan muy rápido creo que falla solo dos tiros tres vale muy bien bastante rápida la limpieza de sala ha sido una buena jugada queda alguno más vale aquí una bala normalita bueno y no que Debería estar ya, vale Muy bien, 58 y un corazoncito O sea, medio corazoncito más, perfecto Uh, me ha soltado Bastante dinerito Muy bien, vamos a continuar por aquí Mmm, qué pena Es una pena que en los cuadros no se puedan coger las armas esas A lo mejor son pintadas, pero bueno, si fueran Disposición, pues estaría bien Poder cogerlas Vale Tengo uno más Vale, me han dado un fogueo Muy bien Vale, volvemos a la sala principal Vale, ahí hay dos caminos Vamos a ir aquí Vale, a ver qué nos vende el compañero Refle Winchester No me interesa, la verdad Me interesan las llaves ¿Puedo pillar todo, no? Sí Pues vámonos con esto A ver, ¿dónde está el cofre? Aquí arriba, ¿no? Vamos a abrirlo Seguramente tenga algo bueno Ya tenemos una alba buena Que es la Zorgul Mmm, ¿algo de munición? Recarga más rápido Hostia Ya ves Muy bien Muy bien, muy bien Sí, 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 sí Muy contento Bien Vamos por aquí Vale Esta es la sala que os digo yo Vale Vale A este secreto No creo que la Zorgul Esta de Apague No Efectivamente Pues nada Vamos a buscar el barril de agua Tiene que estar Por algún lado No, no está Pues no podemos desbloquear entonces La habitación secreta, chicos Una pena Sí, una grandísima pena La estoy buscando por aquí Nada Nada Pues no Pues no podemos desbloquearlo Vale Pues en teoría Desbloqueando Eso O sea Apagándose el fuego Abríamos una habitación secreta Que en el capítulo anterior No la vi La gaveta No, las Los hermanos balas Vale Bien, bien Son los que me parecen Más sencillos Cambio los gatillos ¿Por qué les cambia el nombre Siempre? Es algo que Guau, que buena Qué buena Qué buena Muy bien Muy bien Crédito de la hegemonía Vale Esto es lógico Por aquí Por aquí Medio carasito Y M1 de cerrojo Tiene muy buena pinta Este rifle Qué pena No poder haber Haber abierto La habitación Vale Cada vez Como veis Me resulta más fácil Pasarme los primeros niveles Esto es porque Oh Oh Este es el que desbloqueamos Que no sabía dónde estaría Saludos Hola compañero ¿En qué puedo ayudarte? Vale ¿Quién eres? Solo soy un calderero errante Me quedé aquí atrapado hace tiempo Se me ocurrió arreglar estos ascensores para matar el tiempo Ahora los ascensores solo bajan un piso cada vez Pero con el equipamiento adecuado podría configurarlos para atravesar varios pisos Estoy hablando de atajos Piloto ¿Cómo lo hacemos funcionar? Aún no estoy seguro Pero no será fácil El que diseñó este lugar estaba loco Voy a volver a la brecha de momento Habla conmigo allí cuando tengas ocasión Vale Tendré que comprar unas piezas o algo así ¿No? Conseguir unas piezas O a este rifle Es la magia ¿No? Sí, es la magia Buah Hay que tener mucha puntería con este Con este rifle Pero bueno Bien, muy bien, muy bien ahí Ese disparo Vamos a ir por aquí Bien, y dos disparos, eh Muy bien Este rifle mata mucho Muchísimo Vale, con paciencia Mueve Muy bien Limpiando Todo correcto Todo perfecto Me gusta como está yendo esta partida Vale, sale la complicada Pinchos Joder Es complicado, eh Matar al Pequeñajo ese, tú Vale, hemos llegado aquí al principio Acordamos, pegamos una Pequeña vuelta No pasa nada Vale, yo creo que voy a ir con la Pistolita especial esta Y nos dejamos de tonterías ¿Me ha dado? ¿En serio? Pues es una bala normal Hola Hola, hola, hola ¿Qué está pasando aquí? Espérate, espérate Ya vale, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero que vamos a ver Este arma es muy buena Es una pena Buah No No Me tenta esquivar al último momento Bueno Por lo menos nos hemos quedado una doncella de hierro Que son de los enemigos más difíciles que hay en el segundo nivel Así que nada Vamos a ir con Sí, vamos a seguir con este Vamos a jugar una partida más Vamos a ver el tipo este donde está De la brecha Ahí está Oh, otra vez tú Bien Parece que algunos ascensores conectan con esta sala Así que me estableceré aquí Tendré que trabajar en cada piso para hacerla funcionar Eso sí Realmente conmigo en el hueco del ascensor de la recámara 2 Hasta luego Bueno Pues hasta luego Vamos a intentar Hacer lo mejor posible Y llegar otra vez a la recámara 2 Aún quedan varias salas por abrir ¿Os habéis dado cuenta? Por lo menos la de arriba De la derecha Recámara 1 Muy bien Pacto con el diablo Las sombras se oscurecen No sé qué hace Ya les digo No sé qué hace eso Con todo lo que tenía tú Que era la recarga rápida El arma está súper potente Vale, aquí Y me dan Y me dan Y me dan No puede ser No me lo creo No me lo creo Cago en ¿En serio? Vale, muy bien No, pero En serio No me lo creo No me lo creo No me lo creo ¿Y este quién es? Lleva una calasnico ¿Qué enemigo no había visto ya hasta ahora? Vale, ahí hay un fantasma difícil Vale, bien La verdad es que Muy mal este suelo Muy mal Hemos empezado Ya para empezar No debería haber recibido nada de daño Pero bueno Es tarde para lamentarse Aquí hay un Barril de agua No vamos a explotarlo Así por lo menos conseguimos Que veáis O consigo que veáis El secreto De la habitación De la habitación Vale, aquí Está Esta habitación Por lo menos La tengo que pasar Mucho enemigo Veo Vale, puede que muera No me gustaría Porque Estoy a nada de El secreto Vale He matado a uno difícil Quedan en teoría Los fáciles Vale Queda alguno más Sí, pues no dices Tiene que quedar Vale, los que están Para petar aquí ¿Por qué se esconden? Hay otro aquí Pues es mi fin Creo que lo he hecho Muy bien ahí La verdad Usando una de fogueo Pero es que lo necesitaba Ya en esta sala No me darán Nada de dinero Ya veréis Nada, rectifico Sí que me han dado dinero Pero no es suficiente Vale Uno de los secretos Es este Vale A ver si lo he conseguido Hacer bien No lo he conseguido Hacer bien ¿Veis? Y se apaga el fuego ¿Vale? Y al hacer esto Al entrar aquí En teoría Se abre Una habitación Secreta Que creo que es esta De aquí O se debería haber abierto Una habitación secreta No sé si lo he hecho bien Ah, vale Apretando a la E Apretando a la E Perdón Vale, hay que apretar a la E Se abre la habitación secreta ¿La veis aquí? Vale Pues esa habitación secreta Lleva a un sitio Bastante chungo Tengo que vivir Solo por Para que lo veáis Voy a usar todos los recursos Que tenga disponible Para No morir Es durete 47 ¿Hacemos esta? Va, sí Vale Vale Mala idea Creo que ha sido hacerla Vale ¿Y esto? ¿Dónde va? ¿Un cofre? Vale Pistola Vamos a ver No hemos visto al Al hombre este Al mercader Pero no pasa nada Simplemente es para enseñaros El secreto Y yo con Con eso me doy por satisfecho ya Vale Necesitamos dos llaves Cosa que no tenemos Vaya No tenía que haberla gastado Fallo mío Perdonad Fallo mío No me acordaba Que se necesitaban dos llaves Para bajar Vale 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 Joder Tengo la voz Muy ronca Demasiado ronca Me duele bastante La garganta En cuanto Ya tiene que estar Por aquí Al que toque el ácido Vale Bien Un corazón entero Bien Eso salva mucho Pena Una pena Oh munición De momento A ver Nos la pueden robar Por lo que tengo entendido También Ah si está ahí abajo El hombre Vamos a cogerla ya Míralo Ya estaba una rata ahí Intentando robo ¿Eh? Alguno que habéis aprendido Por eso no es aconsejable Dejarlo A ver Que tienes para mí Engranaje de batalla Yo creo que si lo voy a pillar Recarga reactiva Y Lo vamos a pillar Voy a ir pillada Las dos llaves Tontoso Ay Mi Como eres tan tonto Vamos a pillar una llave A ver si conseguimos pasarnos Al jefe Aquí hay un Oh Cazador Esto porque no lo he visto tampoco Si no Vale, vale, vale No he disparado más No, 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 no Me va a disparar ¿No? No No me dispara Es buena persona Vamos a intentar pasarnos El jefe A ver si nos tiran Una llave más Ya es No sé No creo Pero bueno Espero que no me venga El súbdito ese Que está a la derecha Lo tiene a la derecha Vale Está muerto ya Muy bien Muy bien Lo que pasa es que no le afecta Bueno, digo Lo puedo esquivar Pero que va, que va Es imposible Iluso de mí Oh Qué pena Qué pena Qué pena No sé cuánto Habrá durado Durado Diez minutillos Vamos a hacer otra La última, vale Con este A ver si me sale mejor Qué pena Por favor No he visto lo que era Capaz de hacer con el engranaje Si he comprado Es que también Yo compro las cosas Y no pienso Es muy fácil Cuando lo tienes cerca Demasiado fácil Vale Y me suelta bastante pasta Como habéis visto Aquí Este Vale También bastante fácil Vale Vámonos por aquí Escapándonos de una muerte segura A lo mejor A lo mejor No me veis Tan activo Como otras veces Es por eso Porque me encuentro mal Y digo No quiero dejarles sin Sin que vean Pues yo que sé Un capítulo más Entonces prefiero grabar Que no pasa nada Estoy aquí Lo voy grabando mientras Aunque tenga un poco más labor Y ya está No hay ningún problema Vale Ahora llega el dilema Abrimos el No, de momento no lo abrimos Vamos a esperarnos Primero A ver que es lo que Podemos conseguir O en serio Parece que estoy aquí Vale Vale Aquí una sala Un poco complicada Por los Los magos Y los libros Es complicado Por esto Por lo que Te envían De mierda En pantalla ¿No? Vale Bien 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 Fuera Esto Ahora me aparece Muy bien Disparas dos Vale Disparas de recortada Bien 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 Easy Bastante easy 24 Medio corazón Perfecto Tenemos medio corazón Por si nos quitan Vamos a ir la tienda Vamos a ver la tienda Ya que estamos Ambar 3 de fogueo Este frasquito Pusión de amistad Con las armas Pistola brujeril Y llave Vamos a pillar la llave ¿Vale? Ya me aventuro a pillarla Y si no pues eso Que tenemos Como tenemos Arma Arma Digo yo Vida aquí arriba Vale Hay que romper esto Aquí Ah Que pena No he roto al tiempo Muy bien 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 Bueno Continuamos No hemos recibido todavía daño Está muy bien Está el jefe Vale Este es Bastante fácil Ahora lo digo Que es el más complicado De esta sala Para mi no es el más complicado Pero es el más tocho ¿No? El que más aguanta El más tanqui Pero el más complicado Yo diría que son O los libros O O los magos Los magos estos que desaparecen O los fantasmas con acas también Son bastante difíciles Vale No me esperaba eso Pensaba que iban a haber Muchos menos enemigos De los que han habido Bien 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 Esa ahí Esa es Pusión ahí Vale Muy bien Esquivada Nada No creo que me toquen Vale Si me toquen Es por un fallo mío Muy bien Pues deberían Aquí Ganar dinero Sí Bien Vale Tenemos varias salas Por explorar todavía Así que vamos a ello La hoguera está Vale Aquí hay una hoguera Está aquí la hoguera No me fijas En la zona anterior Había un Vale Sí Está aquí Mira Se ha hecho bien Vale Perfecto No A ver A ver A ver Rápido No Vale Apretamos a la E Se abre la sala secreta Que se abre Ahí Vale A tomar por salgo Muy bien Ya tenemos la sala Yo creo que vamos a pasar Vamos a ver si conseguimos Sí Algo de dinero Y abrimos Un cofre Por lo menos Y así nos llevamos un arma Al siguiente suelo Vale Ya tenemos Dinerito Pues ahora compramos otra llave Abrimos este cofre O el otro Yo creo que el otro Vale Ya tenemos todo desbloqueado Entonces vamos a comprar otra llave Vale Perfecto No nos han tocado ¿No? Vale Pues nada Vamos aquí Y por lo menos vais a poder contemplar el suelo Siguiente suelo Esto es una AK normal ¿No? Bien Pues vamos con la AK No hay ningún problema Tengo dos llaves Una aquí Y otra aquí Y se abre este suelo Chicos Se abre el primer secreto De Ender de Ganjion Que desconocíais Así que Vamos al lío Vale Como veis Vamos a ir a parar A una mazmorra Que es más difícil Sin duda Es más difícil Y se llama Calabozo Recámara Interrogantes Vale Como veis Hay almas atormentadas Aquí Vale Y aquí no sé si Esto no me dará nada Hay enemigos mucho más fuertes Mucho más difíciles Buah Bien Aquí creo que Dropean más cosas Porque Si no Yo no me veía capaz O sea No estaba Por la labor De entrar a esta sala Porque es que No me veo capaz De pasarme Esta recámara Pero bueno Vamos a hacerlo Por el bien De los espectadores Ah Que tonto he sido Vale ¿Dónde está El que queda? Vale Muy bien Ocho Dinerito A ver si conseguimos Pararnos esta Muy bien Sala rápida Tirando de recursos Vale Aquí tenemos un cofre Perfecto Una llave Necesito una llave Vale Munición Sí La voy a recoger ya Porque me la pueden robar Así que paso de Esto va a ser un goto No me parece tan difícil Realmente No sé Yo pensaba que iba a ser Más difícil esta cámara Es la primera vez que la hago Todo se ha dicho 16 Tenemos Laves La pena Me han dado Varias veces No debería haber pasado Pero ha pasado Por aquí no puedo ir Tengo que dar la vuelta Vamos a dar la vuelta Por aquí abajo Venid 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 A ver si está ya Intoxicando Perfecto Como poder ahí Vale El vendedor está aquí Tenemos un vendedor También Confirmamos que hay un vendedor En esta recámara ¿Qué nos interesa? Os preguntaréis Pues no lo sé Es más No sé qué enemigos Pueden haber aquí Buah Fallo mío Por confiarme Se muere ya Vale 26 Vamos a pillar un corazón Yo creo Seguramente Lo más sensato No 31 Madre La llave Vamos a ir aquí Vamos a abrir Este de aquí Caobala 100% orgánica Bueno No sé hasta qué punto Nos puede ayudar Pero dale Sí Bien Esto que tira ¿Qué es lo que tira? O sea Estoy intentando ver Qué es lo que tira Pero no No lo veo Mmm Yo pegadme un corazoncito Por favor Ahora salen los rodillos Esta No tiene nada en especial Vale Hay un corazón allí Que no lo había visto Bueno Medio corazón Siempre Ah no Uno entero Muy bien ¿Y algo que me haya dejado? Sí Una sala aquí Aquí arriba Recargamos esta Uf Este enemigo parece difícil Este arma Este arma mete mucho Me parece A mí Vale 19 Y tenemos Una sala más Vale Va el jefe Pues no sé No sé qué jefe Nos puede aparecer aquí Esto no Sé lo que Ah vale Esto es para desbloquear El siguiente secreto Qué pena No sé No sé cómo No sé cómo se Conseguiría desbloquear Esto es un cáliz Es la habitación Creo que hay que pasar El enemigo este Pero vamos a ver Si podemos primero Porque vamos Vamos No me conozco Ningún enemigo de aquí Un slime grande Esto puede ser Una risa eterna Blobulord Vale Buah Me ha dado Buah Qué pena Qué pena Qué pena Voy a morir Una pena Qué pena Chavales Qué pena Bueno Gan de basura Se ha unido Al tiroteo Esto no sé Qué significa Creo que voy Coleccionando cosas Poquito a poco Así que Bueno Una pena Chavales Pero por lo menos Os he conseguido enseñar El primer secreto Que es Cómo desbloquear La mazmorra Interrogante Y nada Espero que os haya gustado Este capítulo Que sería el cuarto El siguiente Ya sea El quinto capítulo Intentaremos ir a por el cáliz O intentaremos ir a por la segunda Mazmorra Y pasarla Y llegar a la tercera No sé Ya veremos Vale Estaré practicando Un tiempecillo Para que por lo menos Veáis un salto de calidad En cuanto a los movimientos En cuanto a la forma de esquivar La forma de jugar Y demás Vale Un saludo gente Y hasta la próxima